Me convidan a tunar, donde diablos a la mata Me convidan a tunar, donde diablos a la mata Toda la noche pasé, de pabajo echando pata Tralara y morena, de pabajo echando pata Y chiquiqui chiqui mis alpandoques, unos chiquitos y otros grandotes Pata que bata mi siapomiana, pata que bata pero con ganas Son sabrositos mis alpandoques, provocativos pero no toques El rajaleña que canto, el rajaleña huilense El rajaleña que canto, el rajaleña huilense Tiene el efecto el azar, con un trago de agua ardiente Tralara y morena, con un trago de agua ardiente Y chiquiqui chiqui mis alpandoques, unos chiquitos y otros grandotes Pata que bata mi siapomiana, pata que bata pero con ganas Son sabrositos mis alpandoques, provocativos pero no toques Si yo fuera gato negro, a tu ventana trepara Si yo fuera gato negro, a tu ventana trepara A ti te daré un besito, a ti te daré un besito Y a tu mamá la arañara Tralara y morena, y a tu mamá la arañara Y chiquiqui chiqui mis alpandoques, unos chiquitos y otros grandotes Pata que bata mi siapomiana, pata que bata pero con ganas Son sabrositos mis alpandoques, provocativos pero no toques Yo canto con emoción y también con alegría Yo canto con emoción y también con alegría Que baile en mi rajaleña, que viva la tierra mía Tralara y morena, que viva la tierra mía Y chiquiqui chiqui mis alpandoques, unos chiquitos y otros grandotes Pata que bata mi siapomiana, pata que bata pero con ganas Son sabrositos mis alpandoques, provocativos pero no toques